Policía lanza operativo de Navidad para proteger y servir 2023. La Policía Nacional lanzó ayer martes el operativo Navidad para proteger y servir 2023. Con el fin de mantener la tranquilidad social, reducir la incidencia delictiva a nivel nacional con la integración de 11.944 agentes y el respaldo de 4.200 miembros del Comando Conjunto Unificado de las Fuerzas Armadas Dicho lanzamiento culminará el miércoles 10 de enero del 2024. En este mismo sentido, el Mayor General Guzmán Peralta dijo en su discurso central que es deber y responsabilidad de la Policía Nacional garantizar la seguridad de cada ciudadano tanto de visitantes y extranjeros con el fin de que en estas festividades navideñas y todo el año cada uno pueda disfrutar de esta temporada de tranquilidad y en orden añadiendo que durante las 24 horas los agentes del orden público estarán ejecutando las labores de prevención, investigación e inteligencia en las principales arterias comerciales, plazas, autopistas, avenidas, carreteras, zonas turísticas y áreas residenciales. Muy bien, vámonos entonces a la pregunta del día. ¿Cree usted que el operativo Navidad para proteger y servir 2023 reducirá los hechos delictivos? Esa es la pregunta. Háganos el feedback 829-451-3381. Nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario, su respuesta a la pregunta. Repito. ¿Cree usted que el operativo Navidad para proteger y servir 2023 reducirá los hechos delictivos? Muy bien, vamos a ver, Carolina. Bueno, como cada año sabemos que estos operativos ya son costumbre no solo de este gobierno, sino de los pasados, de dar ciertas garantías a los ciudadanos dominicanos con el lanzamiento de miles y miles de agentes en las diferentes calles de nuestro país. Algunas de las cosas que hemos visto en otras ocasiones es la combinación o el llamado patrullaje mixto, que en esta ocasión no lo vemos. Sí, no, hay cuatro mil miembros del ejército. Cuatro mil del ejército. Y entiendo que definitivamente el hecho de que hayan más autoridades, por ejemplo, en la zona céntrica, es muy, muy evidente. La cantidad de agentes resguardando los centros comerciales, la gente en las calles, en las esquinas, porque hay una movilidad importante de dinero. Hay mucha movilidad en los negocios. También la entrega de las diferentes regalías. Ya el gobierno anunció, de hecho, hubo un sector de la parte pública que ya se le empezaron a entregar sus regalías. Lo demás, el gobierno anunció la fecha, ahora mismo no la recuerdo, pero sí al principio ya en unos días supongo que estarán entregando o entregaron. Entonces, ante todo esto, nosotros sabemos que los hechos delictivos en esta época tienden a aumentar. Los asaltos, los atracos, siempre hay un nivel más elevado para estos tiempos de diciembre, donde hay una importante algarabía, no solo de los ciudadanos, sino también de los atracadores y demás malhechores. Sencillamente decirle a la gente acá que tener la prudencia necesaria en las calles fuera parte de las medidas que toma el gobierno. Usted también protegerse, ser un tanto precavido. Bueno, si usted va a salir de su casa, deje a alguien revisándola, dándole la vuelta o se puede dejar a alguien mejor aún para que cuando usted llegue, pues no vaya y encuentre su casa vacía o sin nada. Ante todo esto, es básicamente tomar medidas pertinentes porque es una realidad que esta es una época donde hay demasiado movilidad en todos los sentidos, entre los pueblos de una ciudad a otra. La gente se traslada a los campos de la ciudad de Santo Domingo, se trasladan a diversos pueblos, muchos ciudadanos de los pueblos también van a la capital a visitar a sus familiares, otros salen fuera, otros se van para las zonas turísticas u hoteleras. La mayoría de las ciudades grandes, por ejemplo, Capital, Santiago, se van al campo, a los campos, a las ciudades más pequeñas a visitar a sus familias. Otros se van a las zonas hoteleras, a los referidos resort, villas y demás. Algunos se van de viaje. Algunos se van de viaje. Entonces, concluimos con esto, que sí, es muy válido todas las medidas que se puedan tomar para proteger a la ciudadanía. Bueno, gracias. Yerian. Bueno, no es algo nuevo, es algo ya incluso hasta cultural de los gobiernos tomar este tipo de decisiones. Ahora bien, yo prefiero no quedarme en verdad ahí, en lo de siempre. Yo quiero ir, quiero quizás pretender llegar un poquito más allá. Yo sí creo que van a reducir, oye esto, Pedro, porque notemos esta fecha, ¿verdad? Y luego le pasemos balance. Yo sí creo que van a reducir los robos y los atracos en la República Dominicana. ¿Y ustedes saben por qué? Esto es una percepción. Porque la mayoría de los delitos de este orden, como robo y atraco, los cometen jóvenes entre 15 y 29 años. Eso está científicamente demostrado y no entra en debate. Y entonces, la mayoría, quizás no la mayoría, una parte importante de esta franja de la juventud dominicana cruzó a Estados Unidos. Pregunte, no me lo cree a mí, ¿verdad? Usted pregunta en su barrio o en su comunidad, los jóvenes que no estaban trabajando y que no estaban estudiando, la mayoría lo mandaron para Estados Unidos. La mayoría. Yo conozco, por ejemplo... Sí, pero es tan significativa la égida que eso va a provocar una reducción al nivel que tú lo planteas de robo, atraco y ese tipo de cosas. Sí, lo que pasa es... O sea, yo entiendo, ¿verdad? Que si, por ejemplo, tú dices, incluso, si usted va ahora mismo a cualquier barrio de aquí, la mayoría, la mayoría de los delincuentes, atracadores, ¿verdad? Se desarrollan en sectores marginales, es decir, los barrios, las esquinas, cerca de los puntos de droga. ¿Qué hicieron la mayoría de familias con esos muchachos que no estaban trabajando y que estaban prácticamente en actos delictivos? Lo mandaron a la mayoría para Estados Unidos. Y usted, además tiene que entrar a las redes sociales para que lo vea, tirándose fotos allá en Times Square, en las diferentes calles y entonces... Pero eso es una apreciación tuya. Es una apreciación tuya. Sí, yo te voy a dar un dato científico de que la mayoría de... No, científico no. Yo te digo, es una apreciación que tú tienes con relación a lo que yo te pregunté. Ajá, quizás, quizás. Te dije que, y eso está científicamente demostrado, que la mayoría de delitos de esa índole la cometen jóvenes entre 15 y 29 años. Entonces, si nosotros vamos a los barrios y vemos, yo voy a buscar en la Embajada Mexicana para que veamos. Ya luego, más adelante, voy a solicitar a la Embajada Mexicana que me entregue, por ejemplo, la cantidad de visas que le han entregado a dominicanos. Y ustedes van a encontrar ahí que la mayoría de los jóvenes, estamos hablando de más de 100 mil jóvenes en la República Dominicana, más de 100 mil jóvenes que se han ido para Estados Unidos vía México por la situación que hay. ¿Qué significa eso? Que una gran parte de esos jóvenes eran de los propensos a hacer atracos y robos en la República Dominicana porque no estaban estudiando. Casi la mayoría de que se fue, no estaba estudiando. Y una gran parte tampoco estaba trabajando. Y entonces, ¿a qué posiblemente iban a, 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 qué iban a hacer esos jóvenes? Posiblemente robar y atracar o vender droga en un punto. Y cruzaron el charco, como se dice. Y es posible que estemos viendo, a esto si es una apreciación, es posible que estemos viendo una reducción de la delincuencia fruto, fruto, repito, esta parte es una percepción de esa salida masiva de nuestros jóvenes. Bueno, yo pienso que todo es percepción, excepto lo que dijiste de las edades y la relación con el tipo de crimen. Pero bueno, el asunto de los patrullajes es importante no solamente en Navidad, sino en todos los momentos. La manera, nada más hay dos formas de enfrentar el tema y las dos, digamos, dos nichos básicos de la criminología es prevención y control. Cuando hablamos de política criminal, lo que se busca es precisamente eso, prevenir y controlar. Y los patrullajes es, habla de prevención. Lo que quiere decir que es mejor prevenir el crimen que luego investigarlo. Eso es como una frase lapidaria que se utiliza mucho en estos temas y eso solo se consigue con prevención. Las cámaras, por ejemplo, las cámaras personales, las cámaras de vigilancia, los patrullajes, etcétera, etcétera. Todo eso se consigue y hay una reducción real cuando hay un patrullaje real. Ahora, el problema es, el problema es que lamentablemente nosotros tenemos una situación delincuencial permanente que aumenta, que reduce por momento, pero no tenemos constancia en el patrullaje, no tenemos constancia en la prevención del crimen. Y ese es un gran problema. Porque aquí, por ejemplo, la mayoría de los operativos que hacen las autoridades son momentáneos. Los cascos protectores con el tema de los motoristas. Que para mí eso no tiene mucha importancia. Yo siempre he dado mi opinión en el sentido de, yo pienso que el casco no tiene por qué ser obligatorio. Que se quiera matar, que se mate. Ahora, el que va contigo sí debe de usar un casco. Si tú te quieres matar, matate tú. Porque es un problema de Estado, porque cuando hay accidentados, o sea, y el tema de salud en la República Dominicana, o sea, los miles de millones, amados, que se gastan. Sí, sí, que se gastan. Si fuera que usted lo va a pagar, usted, aún después de muerto, no fuera problema. No, no. ¿Qué por ahí que anda? Entonces, el asunto, el asunto está en que el patrullaje debía ser constante. Y ese patrullaje, por ejemplo, por cuadrante, que en un momento se inauguró y se habló y se dijo mucho de eso. Es una parafernalia. No, no. ¿Tú no viste las exhibiciones? Sí, sí, no. Eso es bulto, como dicen ahora. Eso es bulto. Aguaje, se decía antes. Eso es aguaje. ¿Por qué? Porque el Estado Dominicano no es constante, lamentablemente. Y en todos los aspectos el Estado actúa por un tiempo, por un momento, y luego baja la guardia. Y las cosas vuelven a lo mismo. Por esa razón es que pasan tantas cosas. Por esa razón es que uno ve que la policía anuncia una cosa, al poco tiempo volvemos a lo mismo. Miren lo que pasó con Rabo Echivo, con el San Martín. ¿Ustedes recuerdan el aparataje? Aquí lo comentamos. Claro. Y mira, ¿qué está pasando en San Martín? Lo mismo de siempre. En toda la esquina tenían un policía. Exacto. Pero lo mismo, ¿por qué? Porque se lo llevaron. ¿Ustedes saben por qué? Porque la mayoría de las veces el cuartel de la policía de aquí tiene la mitad o menos de la mitad de los efectivos que requiere la ciudad para poder estar perfectamente y correctamente vigilada. Eso ha pasado en más de una ocasión. Aquí no tenemos una cantidad suficiente para poder hacer el trabajo. Incluso muchos de esos muchachos hacen un patrullaje durante la noche y al otro día, a las 12 del día que lo pueden relevar porque no hay personal para su relevo. O sea, a mí me pasó una vez poniendo en posesión un fiscalizador en Pimentel que a un guardia de esos trasnochados que me dieron, un policía de esos trasnochados que me dieron para que nos acompañara, se le soltó un tiro en medio de la puerta en posesión. Por desgracia, el tiro lo hirió a él, nada más. Eso fue un lío. Y en Pimentel no querían el fiscalizador que nombraron. Cuando sonó ese tiro, todo el mundo dijo, bueno, se armó aquí. En base a la pregunta del día, el tema que estamos tratando, que básicamente si creemos que se reducirán los hechos delictivos, ¿tú entiendes que sí? Bueno, si hay 11 mil y pico de agentes, más 4 mil del CIUTRAN, me imagino que serán, que son del ejército, estamos hablando de 15 mil, 15 mil agentes nuevos, además de todo lo que anunciaron, ¿verdad? Y lo que tiene Chu entrenando en el resort de Nagua. Pero indudablemente que sí. El patrullaje, mira, el patrullaje es importante. Es importante. No se necesita ni siquiera una cantidad de trambótica de miembros, de efectivos. Si tú haces un patrullaje por cuadrante y la delincuencia se da cuenta que está siendo vigilada, eso la frena un poco, la frena. ¿Que no van a pasar hechos delictivos? No, eso no es verdad. Siempre van a pasar. Siempre van a pasar. Pero se va a reducir en un porcentaje bastante importante, que es lo que se plantea. Entonces, el patrullaje es bueno. Lo que pasa es que aquí se deja y hay lugares donde la policía dura días sin pasar. Barrios, zonas de lugares donde no pasa. Sí, pero precisamente a propósito de que tú dices eso, ustedes se darán cuenta y tampoco me crean. Vayan a los lugares y tomen fotos para que luego puedan hacer una bitácora de eso y analizarlo. ¿Dónde van a colocar los policías? En los locales. Que es una estrategia inteligente donde le hacen creer a la gente que están protegiendo a la gente cuando realmente lo que están protegiendo es el local. O sea, el local comercial. Por ejemplo, aquí lo vamos a ver. ¿Dónde? En Palmares. Anota la fecha. No, no va a estar circulando. Pedro, vamos a salir el 24 caminando. Oye, no va a estar circulando. Tú verás en el centro de la ciudad. Pero tú no lo vas a ver a ellos metidos, por ejemplo, en San Martín. Tú no lo vas a ver a ellos en Rabochivo. Tú ves, por ejemplo, por allá por dentro, en Vistalvalle. Tú no lo vas a ver a ellos en Espínola. En Labreo, por ejemplo. En Labreo, aquí. Difícilmente. O sea, básicamente se concentra esta supervivencia visión y este patrullaje en el centro, en el casco urbano y especialmente la parte céntrica de la ciudad. Y tú verás que le van a colocar policía a los centros comerciales. Por ejemplo, aquí va a tener Palmares, va a tener esta gente allá afuera. Es verdad, los que llegaron a nuevo ahora, la gente de Jumbo, los que están en el Frente, tú lo verás aquí. ¿Cómo se llama lo del Frente? Lo del Frente, que son guapos. ¿Verdad? Sí, no, tú lo vas a ver a publicidad gratis. Son guapos. Son guapos. Lo de aquí, que tienen un pececito. Está muy bueno. Y lo del pececito de aquí. Entonces, y así sucesivamente. Los bancos. Los bancos. Pero ahí nadie se le ocurre ir a atracar. Frente a un negocio así, que tiene su seguridad incluso privada. A nadie se le ocurre ir a atracar. ¿No se dieron cuenta que en el Viernes Negro estaba la policía? Muy bien, por todas partes. Pero estaban en los centros comerciales. Parado ahí, te lo veía. Te están cuidando el centro comercial. Que aunque la media no es mala, pero realmente no protege al pueblo cuando sale a caminar en las calles y cuando va llegando a su casa, por ejemplo, en el frente de su casa, que se te tiran los atracadores. De todas maneras, yo mantengo la teoría, ¿verdad? Partiendo de lo que sucedió aquí en los años ochenta. ¿Qué hicieron en los años ochenta? Balaguer y Estados Unidos con una estrategia bastante buena. Tenían un grupo de gente que estaban aquí por armar un lío y que dijeron, dame la visa a toda esa gente que se vayan para Nueva York. Y se fueron la mayoría. Finales de los setenta, comienzos de los ochenta. Sí, comienzos de los ochenta. Ellos comenzaron a volver al país en el ochenta y cinco, ochenta y seis. Pero ya vinieron un cuarto. Ahí fue que llegaron los los famosos Dominican York, que fueron ese grupo de revolucionarios que lo dejaron salir a Estados Unidos. Allá se fueron. La mayoría de ellos venden drogas. Tú sabes que en el ochenta y seis, en el ochenta y seis yo era fiscal de aquí y Minut Torres, que era la ministra administrativa de la presidencia de Balaguer. Un día nos vimos en una actividad en la capital y cuando me la presentaron, que ella supo que yo era fiscal de aquí, abrió los brazos y me dijo, ay, pero invítenme a conocer los cadenus. Sí. Era una atracción turística. Sí, claro, claro. Especialmente aquí en San Francisco de Macorís. Exacto. Y me preguntó, ¿y es verdad que hay tipo de esos canales con un anillo que les cubre los cuatro dedos? Sí. Y una cadena que casi no. Claro. Y esa fue una estrategia del gobierno en ese momento. Ella se entusiasmó, se emocionó porque quería ver. Claro. Llegaron a llamar en la ciudad del Mercedes-Benz a San Francisco de Macorís, porque aquí era una de las ciudades donde más Mercedes-Benz venga bien. Entonces fue una estrategia del gobierno y de Estados Unidos para controlar, ¿verdad? A estos revolucionarios que estaban por armar un lío al gobierno de Balaguer. Entonces dijeron, ábranle la puerta a esa gente que se vayan para allá y que consigan su dinerito y que entonces pasen de ser revolucionarios a ser capitalistas salvajes, ¿verdad? Y funcionó. Funcionó. De ahí la historia aquella de los dominican yor y gran parte del crecimiento de San Francisco de Macorís. Es la que me puse en la gente. Hay mucha gente que no quiere admitirlo, pero así es. Bueno, más adelante ya en los acostumbrados resúmenes o estadísticas que presenta el gobierno, en lo que tiene que ver con personas que mueren en épocas como esta, ya sea por consumo de alcohol, niños intoxicados, accidentes de tránsito. Y los, por supuesto, los actos delictivos los estaremos escuchando y de alguna forma podríamos comparar las cifras. Hay un tema, hay una realidad, que aunque desde que tenemos uso de razón, escuchamos que la gente dice, la cosa sí está mal este año, pero siempre aparece para todo y de alguna manera u otra el día a día sigue funcionando. Tenemos el tema de los 1.500 pesos que para esta época de Navidad, de hecho vía diario a un periódico nacional donde hacían los cálculos que se podía comprar con los 1.500 pesos para la cena. Esto, aunque ustedes no lo crean, genera movilidad porque los 1.500 pesos como tal no hacen nada. Pero cuando hablamos de, a cuántas personas son, cuando hablamos de par de cientos de millones entregados a los ciudadanos en los colmados, en los supermercados, el que vende la tarjeta para beberse el romo, el que lo vende para irse al salón, o sea, también genera mucha movilidad de dinero. Sí, ciertamente, el costo de la vida es una realidad en República Dominicana, el que hacía la cena para 15 fácilmente no lo puede hacer, o el que hacía la cena e invitaba al vecino o llamaba a los familiares del campo, tal vez no tiene esa posibilidad que se tenía años atrás. Porque más allá de ese refrán y de esa cultura, lo cierto es que el costo de la vida en República Dominicana está extremadamente elevado. Yo me pregunto, las familias y los ciudadanos que se manejan con dos trabajos, básicamente con los sueldos básicos o base o intermedio, tienen que hacer malabares para poder tener cierta estabilidad de cubrir los gastos sin que se le presenten, Geryan, tú que tienes tres niños, así, ajá, sin que se le presenten extra, o el vehículo, o que la batería. Que siempre hay que hacerle algo al vehículo en diciembre, porque yo no sé si es que ellos escuchan que el dinero, que el dinero llegó. Señora, atención, lo que tienen vehículos ya que no son cero kilómetros, no digan nada de dinero delante de los vehículos, porque ellos escuchan a uno y una vez comienzan a jalar del dinero. El costo de la vida es otra vez. Muy fuerte. Muy fuerte. ¿Eso fue en qué año que salió esa canción? No me acuerdo. Yo creo que se aplica para ahora. Y ahora. Porque parece como si fuera ahora. Aplica para siempre. Sí, sí.